¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Dipilmes y bueno, estamos 5 de noviembre, son las 10.56 y bueno gente, a ver, ¿qué les cuento? Hoy estamos, ay por Dios, quitaron mi calendario, me parece que hubo 237 si no me equivoco y bueno, pues les cuento rápido dos cosas gente, el día de hoy estoy feliz y enojado a la vez, primero empezamos con ¿por qué estoy enojado? Bueno, pues hace unos días anduve persiguiendo una cosa o viendo una cosa, en la cual es esto, un iPhone, pero no es, pues no es así, sí, sí, es un iPhone, pero pues ahí surge el problema, no crean que es chino ni nada. El iPhone me lo vendieron como 32 GB y es de 16, pero bueno, dices, bueno, pues ya, este, por el precio me salió en 2.800, pero en sí de esos como la mitad era 1.000 y la otra mitad es prestado. Y entonces dices, bueno, ya, total, 16 GB menos, pues ya, los modos, pues digo, dices, bueno, te salió barato. Pero, de hecho son 3 cosas, esa es una. La segunda es que me dieron los audífonos y nada más servía uno, pero bueno, pues digo, compras otros, viéndolo todo, viéndole todas las cosas del lado positivo. Y la última es la más importante y es que el teléfono está, pues, así como bloqueado, o sea, viene de fábrica, o sea, tú agarras, ya pitas así y ahí te aparece esto. Lo de aquí lo desbloqueas y, bueno, ya te pide la SIM, porque pues más tengo una. Y ya después de esto, te manda un mensaje, que ahorita no me lo aparece porque necesito meterle la SIM, porque no se la voy a meter. Este, el cual dice que tengo que meter el correo y la contraseña. El correo es la ID de Apple, pero pues es la primera persona que lo tenía. Y entonces le intenté marcar, le mandé WhatsApp y nada. Este, pues lamentablemente creo que me llevaron al baile. Mañana voy a ver a Pericoapa, a ver si me lo pueden arreglar en cuanto me sale. Y bueno, pues sí, me enojé porque digo, ese no lo estuve ahorrando y pues lamentablemente se puede decir que lo gasté en vano. Espero que se pueda arreglar porque pues si no sería, sería, pues, dinero a la basura. Este, bueno, moraleja de esto, no compré en cosas por internet. Y lo peor, gente de ellos, por lo que más me enoja, es que no crean que me lo mandaron a mi casa. O sea, yo lo fui a recoger, pero pues en algún momento pues lo recogí en el metro. Entonces me voy a ir en el metro y empecé a ver, a ver, le estoy instalando, espérame. Pues no, pues, lo intenté instalar ahí y bajo las calas y me atracan más adelante. Entonces, pues no me di cuenta y pues ya, este, creo que sucedió esto. Entonces algo que les doy como moraleja, no compren por internet, si compran por internet, que sea la forma más segura que puedan. Y ya. Pero bueno, gente, vamos a hablar con la cosa que me pone feliz. Es, voy a girarme, voy a girarme, voy a girarme, papam. Dirán, ¿qué onda con tu bollo negro de allá atrás? Pero no, gente. Por fin me pusieron mi closet. Ve que les había contado que me iban a poner un closet. Por eso es que se ve tan fea la iluminación. Porque antes por ahí, o sea, como por donde no es que sea closet. Estoy tapando la cámara. Por esa zona, por acá, por acá. Ahí había una luz. Este no, de hecho, es por aquí. Bueno, por aquí, por aquí, por esa parte. Por esta parte, por esta parte, había una luz. Y ya. Entonces, por eso es que ahorita se ve como nada más así. Entonces, están los que tengo acá. Nada más es un foco, como pueden ver. Y el otro está fundido. Entonces, por eso se ve así de feo. Espero que mañana esté todo. Pues ahorita, como les conté, mi cuarto de tuite está en remodelaciones. Y bueno, les voy a mostrar un poquito el closet. Aquí está. Tiene una cajonera. Y por acá. Tiene unos tubos. Que son para colgar ropa. Y arriba, pues, uno para poner como maletas y cosas así. Ahí era donde iba la lámpara en ese hoyo. Y ya. Ahorita lo tengo vacío porque todavía falta pintar una parte de mi cuarto. Y bueno. Eso es por lo que digo. Pues ya. Tengo closet y ya. Poco a poco voy remodelando mi cuarto. Y ustedes si no han ido conforme a los videos. Y pues ya. Ahorita, como pueden ver, no están las repisas. Pero bueno, gente. Creo que eso será todo. Me despido. Soy TIPNMC. Moraleja del día de hoy. No compren por internet. Y pues. Está padre tener un closet dentro de cuarto. Este. Creo que eso será todo, gente. Me despido. Martes 5 de noviembre, gente. Nos vemos. Bye. Después.